El pH deberá encontrarse entre 7.5 y 9.5, siendo el óptimo en 7. La dureza deberá estar entre 15 y 40 grados de GH, siendo una óptima en 10 grados de GH. Viven enteramente abajo del agua, excepto sus flores, que nacen en invierno y flotan en la superficie. Además, lo que la hace sumamente atractiva es que libera sustancias antibacterianas, tiene una excelente capacidad de oxigenación del agua y sus hojas absorben las sales minerales, por lo que controlan el crecimiento de las algas.